Bueno, muy contento, la verdad los compañeros hicieron su trabajo, por ahí de pronto no llegamos mucho al área, pero bueno, ya después ya se dieron unos cambios y logramos llegar mucho más y nada, como digo, una falta ahí y nos dio la victoria, gracias a Dios. Hay que trabajar, hay que trabajar mucho con los compañeros, conocerse más para que eso llegue, hay que tener mucha tranquilidad, mucha paciencia y bueno, eso va a llegar con la ayuda de Dios. Bueno, hay veces que uno de pronto, la pérdida de balón, la intranquilidad de los compañeros, pero nada, somos un equipo muy unido y bueno, le hablamos al compañero bien para que la próxima pelota luche y la entregue de la mejor manera. ¿Qué le cuesta tanto a Colombia la definición Morelos? Nada, se está trabajando, se está trabajando, la verdad, es muy sufrido de pronto porque no había llegado el gol, pero gracias a Dios hoy se logró el gol y nada, esperemos que ahorita contra Ecuador, que es el próximo rival, bueno, un gol muy sufrido, ¿no? Un cabezazo que le meto al portero ahí a quemarropa, logra manotearme y bueno, logro otra vez en el próximo rebote patear y bueno, gracias a Dios el balón está dentro. Este es un examen ya ganado, ¿no? Sacamos una linda victoria, ahora toca seguir preparándonos, seguir conociéndonos cada uno, los movimientos, en el entrenamiento y bueno, pienso eso, aprovecharlo en el próximo partido que viene, nada, esperemos a ver que sean las cosas de la misma manera. ¿Cree usted que con James o Juan Fernando Quintero, la solución de fútbol en la mitad podría darle más dividendos a usted arriba? Son una calidad de jugadores, ¿no? Imagínate teniéndolos acá, pienso que sí, esperemos a ver, tenerlos pronto, ¿no? Más con James que pronta recuperación para él, le mando un abrazo muy fuerte, esperemos que se recupere pronto y va a estar aquí sí o sí, ¿no? Y Waffer también, está ya jugando y esperemos a ver que se den las cosas de la misma manera y regrese pronto. No lo olvides, hay muchos más videos en nuestro canal de YouTube de Telemundo Deporte, suscríbete aquí.